Tú, tú que me estás escuchando ahora mismo, quiero que sepas que este tema es lo más importante que debes tener en cuenta al momento de estar preparándote. Este tema se titula como autoestima, es la segunda parte del tema de búsqueda de la identidad. Entonces nosotros tenemos que entender algo muy importante, y es que la autoestima es una de las construcciones que determina muy frecuentemente todas nuestras acciones. Ahora bien, en este video encontrarás cómo formar una buena autoestima, entendiendo primero que la base de esta se tiene en el autoconocimiento. Ahora, este autoconocimiento va a llevarnos a tomar puntos específicos que se van a llamar autoobservación, que se forman por un proceso introspectivo. Esto quiere decir que es un examen a sí mismo, lo tienes que hacer en un momento donde estés solo. Entonces, esto de aquí del autoconocimiento es un proceso reflexivo en donde tenemos que evaluar cuatro puntos importantes, que son las aptitudes. Esto quiere decir todas las habilidades que tú tienes, todos los talentos que estás formando, ello que te hace único. Luego tienes las motivaciones, son todas tus ideas, todos tus sueños, todas tus ilusiones, todas aquellas cosas que hacen que te levantes cada día y agradezcas el estar vivo. Ahora, los valores que ya te los mencioné en el video anterior, recuerda que eran seis, que eran los biológicos vitales, los estéticos, los técnicos, los intelectuales, los sociales y los valores morales. Estos valores son los que guiaban nuestra conducta, no lo olvides por favor. A partir de ello, nosotros vamos a tomar en cuenta aquella construcción de tres cositas que son inteligencia, temperamento y carácter. Esta construcción que tiene sus bases en tu inteligencia, tu temperamento y tu carácter se va a llamar personalidad, que es ese calificativo único que tú tienes como persona. Cuando analices estos cuatro puntos y tengas evaluados cada uno de ellos, vas a tener una autoobservación. Esto te va a llevar y esto se da por el proceso reflexivo que es el autoconocimiento. Ahora, y esto que te acabo de mencionar de la autoobservación es vital para formar una buena autoestima. Pero cuando eres muy pequeño, no eres capaz de poder tener conciencia de ti mismo. Y es que esto es el máximo grado de conciencia que puede tener uno de sí como persona. Pero cuando uno es chiquito, no tiene esta noción de sí, no tiene una noción de su existencia siquiera. Entonces los principales agentes formadores en las primeras etapas de tu vida van a ser tus padres. Entonces a partir de ello se puede formar una buena o mala autoestima, dependiendo de si alientan o no tus conductas. De si motivan tus acciones y esto se va a seguir manteniendo a lo largo del tiempo. Si es que te hacen ver el fracaso como una debilidad o si es que te hacen ver el fracaso como una oportunidad para mejorar. Estas son cosas que van a determinar que tengas una buena o mala autoestima. Pero si no lo hacen ellos, también vas a encontrar otros significativos. Como por ejemplo aquí, que si ellos no te lo dicen, yo me tendré que encargar de decírtelo. Que si ellos no te lo dicen, se lo encargarán de decir tus amigos, tus otros familiares, otra gente, tu vecino. Pero estos agentes que son otros significativos sociales y del medio, van a también formar tu autoestima. Una correcta autoestima. Ahora, bien, esto puede terminar en tres resultados. Puedes tener una adecuada autoestima. Si es que por ejemplo ves todos mis videos aquí en este canal. O también si es que creces en un entorno propicio para esta buena autoestima. Bien, pero en caso de que no sea así, yéndonos a dos extremos, que sería una baja y una exagerada autoestima. Nosotros podemos ver que para los que tienen baja autoestima, van a tender a depender de la opinión del medio. Van a tender a depender de la opinión de otras personas, de terceros. Entonces, estas personas se van a sentir por debajo de los demás. Eso es característico de una baja autoestima. Pero por otro extremo tendremos a la autoestima exagerada. Y esta autoestima exagerada se caracteriza porque la persona busca hacer sentir menos a la otra persona. Eso es la autoestima exagerada. Y se genera cuando en el medio en que te criaste o en el medio donde estás actualmente, se te empieza a dar mayor prioridad a ti, formando una especie de egocentrismo. Fue en 1988 que el psicólogo Mauro Rodríguez estableció algo llamado escalera de la autoestima. La pirámide de la autoestima. Y recuerda siempre, no te olvides por favor, que el autoconocimiento es la base de toda buena autoestima. Ya que a partir de ello nosotros tenemos los puntos ya evaluados de qué somos, qué características tenemos. Eso formará un autoconcepto. Yo sabré si soy intelectualmente capaz o incapaz de hacer alguna tarea. Yo sabré si soy capaz de o no afrontar un problema, sea amoroso, sea familiar, sea social. Eso es el autoconcepto. A partir de ello yo voy a decir si esa característica que yo tengo es buena o mala. Eso de decir si una característica que yo tengo es buena o mala se llama evaluar, se llama autoevaluación. Esto sigue siendo parte del proceso introspectivo. Ya que a medida que avancemos en este proceso yo podré aceptarme a mí mismo con las cosas buenas y las cosas malas. Cargar con las debilidades y las fortalezas. Y seguir andando con la mochila hacia adelante. Esto se le va a llamar autoaceptación. El yo me quiero como. Ahora, una vez que tengas todo esto vas a poder tener algo llamado autorrespeto. Que es autorrespeto hacia tu trabajo. Que es autorrespeto hacia tu tiempo. Que es autorrespeto hacia tu persona. Y esto va a ser que, sintetizado, va a ser que junto formes el autoestima. Una correcta autoestima. Ahora, esto lo podemos ver expresado en ciertas conductas. Como los estilos comunicativos. Cómo expresamos nosotros nuestras ideas. Por ejemplo, la persona con una autoestima adecuada. Con una autoestima saludable. Puede comunicarse de forma asertiva. Puede llegar a entender bien sus ideas. No tiene necesidad de tanto palabreo. O de minorizarse para poder darte a entender algo que él piensa y opina. Por otra parte, las personas con baja autoestima tienden a tener un estilo comunicativo pasivo. Esto quiere decir que se rebajan siempre al momento de dar a entender una idea. Que no respetan su propia opinión. Y que prefieren aceptar lo que otros digan antes de lo que ellos dicen. Ahora bien, recuerda que el que busca imponer. Ese va a ser un estilo agresivo. Va a ser tanto en tono, en actitud y conductualmente agresivo. Va a buscar imponer sus ideas. Esto es característico de una autoestima exagerada. Otro apartado que vamos a encontrar aquí. Quizás no tengas en tu manual. Es el estilo comunicativo pasivo-agresivo. Aquí para identificarlo. Vamos a tener dos casos. Y esto te lo pueden hacer en preguntas. Los dos casos en donde vamos a anotar un estilo pasivo-agresivo. Son en la hipocresía y en el chantaje. Esto se llama pasividad y agresividad juntas. Esto quiere decir que si una persona te dice te apoyo. Pero luego busca hacerte caer. Es parte de una hipocresía. Y eso es parte de un estilo comunicativo pasivo-agresivo. Y por otra parte estará el chantaje. Aquellas personas que buscan ponerte en una situación de elección. Hacia la idea que ellos van a querer. Te ponen en una situación donde o gana él o gana él. Y pues bien. Si este video te pareció interesante. Recuerda que puedes darle me gusta. Puedes compartirlo con tus amigos. Y sobre todo puedes suscribirte al canal. Para poder seguir teniendo estas clases de psicología. Que estamos haciendo diaria y semanalmente. No olvides seguirme en las redes sociales. Facebook, Instagram y Spotify. Para los podcasts que estamos realizando. Acerca de cómo tener una mejor eficiencia en el estudio. Y si este video te quedó pequeño. Y quieres aprender un poco más sobre esta semana 5. Curso de psicología. Te recomiendo unirte a nuestro grupo de estudiantes en Facebook. Donde estamos realizando clases gratuitas. Casi, casi diariamente. Entonces, te veo en la siguiente clase. ¡Gracias!